Baja abrazos y un café, apenas me despertó Y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré Mi mano, mi mano, de todo Escaparnos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres buscabulla, me gusta Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres buscabulla, me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Aprovecha que el sol está caliente Vamos a ponernos en ambiente, vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que el icono se siente Y vamos muy tropical, por cual agotas que enchorrear De chuchoro, de chuchoro, paramos pa' dar una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía Un poco de bomba y un trago de sangría Pa' que te suelte, poquito a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale, dale, todas chuchas de coquí Y como dice Fossi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres buscabulla, me gusta Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos hundidos andando Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos hundidos, vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres buscabulla, me gusta Vengo hijo, vengo Cara al viento Lento y contento Cara al viento Dale lento, métele violento Le puse me dejo pa' que me baje ese cuerpo Métele pa' bajo, todo ese movimiento El único cintura que tenemos que ir al viento Dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me flotea Porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos hundidos andando Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos hundidos andando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres buscabulla, me gusta Amante, y la vuelta en el saque Y ya, claro tonto Ha, ha, ha Woo